Se nos va el susto, nunca pensé llevarlo así, hasta me siento triste verlo aquí arriba de esta madre Pero lo bueno que va en buenas manos Sabes que lo voy a abrir, si me voy a quemar que lo vean ustedes Lo voy a abrir todo, chingue su madre, una, dos Hey, que onda amigos, que digo amigos, hermanos de Facebook, Insta y Youtube Y ahorita andamos acá con el sustanzón y andamos acá con el Don Robert también Que se la va a rifar de nuevo, ya que pues al momento de que no saqué cálculos con los paseadores Pues miren, se soltó esta chingadera, se rompió aquí De aquí no sé qué pedo, pero como que se botó todo aquí bien feo Entonces lo que tenemos que hacer es quitar el grab de los guardafangos Grab de guardafangos, cofre de otro guardafango Y otra cosa que también por acá viene emocionado y subirme al techo Se sumió el techo también Mira, se alcanza a ver ahí como, como aquí iré Mira O sea, no sé qué pedo, pero se sumió, iré como escucha aquí Y acá Entonces, tenemos que arreglar eso Acá también otro guardafango se rompió Aquí poquito Ahorita voy a estar con el Don Robert A ver si se va a poder salvar el grab de los guardafangos Si no, pues le digo, ni modo Hay que, hay que, hay que volverlo a quitar Y volverlo a poner a carrocería A arreglar la carrocería bien Entonces, aquí también Mucha gente me está diciendo que suba al Don Robert al carro Al susten ya cuando quede listo ¿Qué onda Don Robert? Aquí La gente, ¿se sube o no se sube? Seguro que sí ¿Sí? ¿No le da miedo? No, no, no Hasta usted lo maneja O yo me subo mejor Sí, sí, ya me voy Vamos, entonces ahí estamos pues A veces pasa cuando estás en un proyecto así A veces te truenan las cosas Y no hay pedos Ahorita, digamos que me salió barato entre comillas Porque cuando te truena el motor Ahí sí, pobres vatos Que se te desviela Un pistón sale volando O lo que sea Ahí sí es otro pedo Entonces pues Vamos a darle Y luego le seguimos con Otro día ya cuando quede Quede listo Miren, ya andamos aquí de nuevo Ya, ya pasaron unos días Aquí el Don Robert ya le rezanó Aquí donde se miraba toda la bolota Sí, se tuvo que quitar todo esto De grab Para que quedara acá bien al tiro Pero nomás fue esta parte También de aquí Donde se rompió Y mañana va a comenzar Esta otra parte que se había botado También del techo Todo por andar emocionado Y queriéndome subir Pues toda esa parte Mire, cuando me senté Todo eso se lo sumí Y ya lo dejaron ahí Bien planchadito Y todo Esto se va a pintar Lo va a pintar aquí También acá ¿Sí se va a pintar o no don Robert? ¿Cómo ve usted? Sí, no Tengo que pintarla Y ya tenemos algo Y ya vamos a tener que volver A poner grab En guardafangos Cofre y guardafangos Entonces pues Es parte de Ni pedo Entonces ojalá Quede Quede al 100 Y ya pues Con sus espaciadores O sea, todo por poner los espaciadores Fue porque pasó todo esto Ya el carro estaba bien Pero pues ni pedo Lo bueno aquí Que el Don Robert se la sabe Y se la avienta bueno Entonces vamos a esperar Que pase en otros días Ya que el Don Robert Pues ya quede terminado esto Y después vamos a ir Con grab de nuevo con Daniel Y a lo mejor le hacemos Otro diseño Acá como negro Algo aquí A lo mejor le ponemos Unas rayas aquí negras Allá No sé A lo mejor unas rayas aquí negras Todavía no sabemos Qué bien que le vamos a poner Pero ya pues Ahorita está todo en papelado Miren aquí Pues ahí está el vinil Entonces Pues esto va a ser en partes Va a ser por días Y para no hacerlo tan ¿Cómo se llama? Tan largo la cosa Entonces Pues aquí andamos Jalados al 100 Ya se la saben Pues miren Ya supimos cuál fue La causa Que se me levantó el cofre Al momento de poner la batería Me puse una batería Que estaba alta Esta ya está un poco más baja La otra salía un poco más Entonces al momento De que yo estaba acá Medio nervioso Cerré el cofre fuerte Y pues lo que hice Como fibra de hidro Pum Lo boté Pero no alcanzé a notar A notar O sea no se alcanzó a notar Y cuando pusimos el grab Se anotó Y pues se hizo un agujerote Entonces fue mi causa Fue mi error Y pues aquí anda El buen ¿Cómo se llama? Perdón Cristian El buen Cristian Que se anda adentando acá El buen jale ¿Qué rollo? ¿Te gusta este jale o dos, tres? No, está bien el jale ¿Sí? Y sale para la coca Ah huevo Cómo no No, pues ahí ¿Cómo se llama? Pues ahí quedó Miren Ahí quedó la pila Ya como se llama Ya quedó ahora sí Bien sentada y todo Me la pudieron cambiar Muchas gracias Ya que Pues iba a tener ese problema Que iba a estar pegue y pegue Entonces Acá se llama Baterías Gómez Estamos acá en Tijuana Bajando Del periférico Vas bajando del periférico Así No estoy muy seguro Cómo se llama esta calle Pero acá está Mira, hasta acá está El palomazo también Está la tienda Este Tecate Aquí hay un taller también Acá el Batalagrua también Pero no estoy muy seguro Cómo se llama esta calle ¿Cómo se llama la calle esta? Adolfo ¿Qué? Adolfo de la Vuelta 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 Francisco Villa Y todo el rollo Para las baterías Que se quieran jalar A buen precio Ya dijeron Que era la promoción ¿Va? Promoción O vean nomás Ya venimos en el sustan Y 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 ya la tengo A tu puta verga Me vale verga perro Y ahorita vamos a ir de nuevo Con el Grab Allá en Tecate Ya que pues Lo carroció el Don Robert Ya que vieron los detallitos Que traía Entonces ahorita Ya está bien establemente Todo bien estéticamente Está bien Nomás falta ponerle el Grab Y ya queda Ahora si le vamos a poner Abajo otros detallitos negros Y ya queda También quiero decirles Que no se les olvide Seguirme en Instagram Como Geraboy Geraboy Cars Y Geraboy Autoparts Aquí le voy a dejar el link Abajo en la descripción Para que me sigan Y pues así poder ser más En Instagram Subo puro contenido exclusivo Avances y todo Así que si te gusta el canal Y quieres ver avances Pues ahí sígueme en Instagram También quiero presentarles Al nuevo integrante del canal Que se llama El Pollo Boy Watchen nomás este perro El Pollo Boy Se va a jalar aquí con nosotros Siempre va a ir aquí al lado de nosotros Y es muy chillón Bueno pues ya Ya Ok Él se va a hacer el Pollo Boy Y él va a estar aquí acompañándonos Siempre aquí en el sustan Así que pues Jálense Que ahorita En un 2x3 Vamos a llegar ahí con Con Daniel Que es el de Tecate Para que me ponga el Grab Ahora sí Ya saben Yo soy el Geraboy Y aquí andamos Bien Jalados Aquí venimos ya manejando Escuchen Cómo se Escucha el sustan Cuando le pisas Algo bien Ahí nos va manteniendo En cuarta Ahorita podía tirar un balazo Pero ocupo las dos manos Para eso Voy a intentar Aventármela con una Aquí derecho Rodilla Balazo 1 2 Ya cuando quede listo El sustan Vamos a hacer videos De gente reaccionando Al mustan Uber mustan No sé A ver qué se les ocurre También ahí en los comentarios Comenten Qué les gustaría Hacer con el carro Todas las ideas Son bienvenidas Así que nomás Que quede listo Y nos vienen Videazos Algo bien Vamos a parar Con las restauraciones Y ahora sí Nos vamos a aventar Con lo bueno Que es Ahora sí Con lo que vamos a hacer Que el canal Se levante macizo Y si no se levanta Me dejo de llamar Al Geraboy Y cierro todo Acá no Bueno pues ya Vamos a seguir Acá manejando Para Para poder llegar Ahorita Airen aquí Donde dice Florido Decate Vamos para allá Pues qué creen Se calentó Esta vaina Se calentó Y no sé por qué No sé por qué Se calentó Le voy a hacer Así poquito Pum Explota ahorita Aquí a la verga Y ya me quedé ciego Y sin manos Y de todo Voy a dejar Que se enfríe Esta madre No sé cuál fue El motivo Pero Voy a dejar Que se enfríe Un ratillo Un ratillo Muy pedo Todo está saliendo Mal Todo Pero pues no hay pedo Espero Esta sea la última Si me vuelves a otra cosa Lo voy a tirar Ayer el pinche cerro Que está allá Llego a la verga Tiene hasta la verga Que se está Pinche puto ¿Sabes qué? Lo voy a abrir Si me voy a quemar Que lo vean ustedes Lo voy a abrir todo A ver chingue su madre Una Dos No jera Te vas a quemar Se quedan Así lo voy a dejar La verga Oye chen Pues esto ya va a oscurecer Ya toca Abrir esta madre Chingue su madre Protección absoluta Boom Explota la verga A ver a ver Ay jera Que exagerado eres Tu hijo no quiere tener Pinche que va a ir De mil grados Ahí va Ahí está gorgoreando abajo No se alcanza a ver ahí Nunca había sentido Que le da tantas vueltas A esta madre Ya que salga la verga Ay joder la verga Fíjense como se puso Ahí lo voy a dejar Caso se está subiendo Cabar el canillo A la verga Pues ya después de casi Como una hora Ya pude Abrirlo Ya se enfrío Ahorita voy a echar La gasolinera Para echarle Antifreeze Miren aquí De volada sierra Fíjense Pero hace rato Sentí que le daba Como un millón de vueltas Y nomás no Ahí está Y luego aquí pasa Mucho malandro Mucho malandro Acá por estos lados Como un cerro Por acá Nada pendiente Pues ahorita Pues voy para allá Pues entonces Pues ya no pudimos Llegar a nuestro destino Que era Tecate El carro de plano Se calentó demasiado Los abanicos Creo que dejaron De funcionar No sé Qué pedo Entonces Para no arriesgarnos Y desvilar el motor O que le vaya a pasar Algo grave Entonces mejor Pide una grúa De plataforma Que ahorita van a ir Por nosotros Y pues nos vamos Nos vamos a regresar A la casa Y también acá Unos suscriptores Que nos encontré Qué rollo bro Qué rollo Y aquí que nos están Echando la mano Y me están orientando También Que pues también No lo habían visto Ya en persona Se ven completamente Diferente va Y con lo todo Y todos los detallitos Que se ven todos culeros Esos O sea Guacha esta madre Parece que le arrancaron El pinche rap así O sea Espera que llegue El de la grúa Para podernos ir Y pues ahí está Ahí está el mamalón Y sí sacó humo Bien cabrón De aquí empezó Se a aventar Un chingo de humo De hecho Que se pone la mano Y se siente bien caliente Pues ahora sí Ya llegó la grúa De plataforma Porque si no Se madrean todo abajo Ya ahorita La vamos a levantar El susten Yo creo que lo voy a mover O no sé si ahí mismo Lo vamos a sacar Ya para poderlo mover Y llevárnoslo para la casa También aquí nos viene Acompañando el pollo boy Que no se raja Este nos lo vamos A llevar en el otro carro O lo vamos a dejar ahí No creo que le pase nada Tú lo vas a cuidar Más te vale Dice que Simón Jalados Ahí la neta Qué bueno Que pudo traer la grúa Qué bueno Que pudo traer la grúa Porque si Habíamos traído otra Pero lo querían Llevar así cargando Dije no Se va a madrear todo Mejor así Más seguro En la plataforma Ahí está el pinche sustan La neta Me da hasta lástima Verlo así Aquí buen Cristian Está echando la mano Se jaló Vino en la grúa Pero pues Dijo en esta no Y se regresó Por la plataforma Qué bueno Que no nos dejó aquí varados Si no Que hubiéramos hecho Se nos va el sustan Nunca pensé Llevarlo así Hasta me siento triste Verlo aquí arriba Esta madre Pero lo bueno Que van buenas manos Villa señor Este es el número Para que se les ofrezca 664 752 39 72 Ya en que yo hago promoción De lo que sea Y ni siquiera me pagan Ni madre Me vale madre Con que me ayuden Y pues Buena onda Ande El freno Ok va Ahorita le voy a poner El freno de mano Para que Pues no se vaya a ir El culero No vayas ahí culero Toma si está el pollo Voy que no se raga Sí Vamos a ponerle El freno de mano Ahora sí Y ya Se lo dejamos Pues ahora sí Miren Salió mal De nuevo La verdad Pura salió mal Me están pasando Puras desgracias Primero Primero que fue El grab Que se madrió Arreglamos Guardapangos Cofre Luego íbamos al grab Y ahora se calentó Ahora que falta No más falta que explotara Lo único que faltaba Era todo Pero pues ya Lo bueno que ya está aquí Ya Ni llorar es bueno Entonces como me dijo Me mandó un mensaje Una muchacha Me puso Hijo Hasta molida La verdad Lo que me dijo Ni pedo Vean nomás Cómo se ve El sustan Pues ya Se lleva en el sustan Aquí venimos Siguiendolo Neta Se siente bien culero Ver tu carro Allá arriba Así como que Y cuando lo miro Y arriba de la plataforma Es que valió a pito El carro Y fíjense Ahí te advierte Que mantengan su distancia Y estamos muy lejos Déjenme les digo Estamos muy lejos De mi casa Pero Mil pedo No me lo pensaba Jugar Por alegre Si te advierte Esta madre viene Para que no te la acerques Ahí va el sustan Y yo jugándome El pellejón Estas son las tomas de riesgo Que uno debe hacer Para ustedes Para el canal Debo estar bien al tanto Machín No voy a estrellar O O voy a Por un accidente Debe estar bien al tiro Bien concentrado En el centrito Y grabando Debe estar bien al otro Y el de ¡Pum! 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 Se valió madre Ahora si Ya lo vamos a bajar La entrega Ya llegamos aquí a la casa Ya la vamos a bajar Ahora si Para checarlo Mañana a la mañana Cuál es el problema Ojalá no sea nada grave Y si lo es Pues todo mundo Se debe arreglar Pues aquí Las grúas Se llaman Búscalo en Facebook Como Campillo ¿Cómo? Campillo Grías Campillo Grúas Campillo Grúas Ahí se la rifa Donde sea Cualquier parte Si están en Cancún También se lanza para allá A cualquier parte Va por ustedes A ver si no hace mamón Ahí wey Ahí wey Casi me lleva esa madre Ah era ya resucitó Y ahí está Ese es el número Ahí está Para que lo apunten Para que lo apunten Y que van parte del Jeraboy Cualquier cosa Del Jeraboy Ya se la vas a ver El Mustang rojo Que se calentó Okela Aquí ya venimos sacándolo De reversa Falta que no peguen El Leap Si peguen El Leap Pues ya valió madre Pero no No creo que pegue Ahí va Ahí va Momentos tensos Jeraboy Ahí quedó ya Ahora si a la casita Bueno pues ya vamos a cerrar el video Aquí el pollo Hoy que se lo rincó Con el Mustang No se rajó Anda siempre firme Siempre al 100 A lo mejor le hacemos un Instagram Ustedes de ahí comenten Allá abajo Si quieren que le sigan un Instagram Pues ojalá Y les haya gustado el video Que a veces pasan estas cosas Pero pues no queda de otra Más que echarle ganas Lo bueno que prendió el carro Y lo pudimos traer Ya mañana lo checamos Como les digo Y pues ya saben Suscríbanse Comenten ahí abajo Denle like Para que tener más videos Así cualquier cosa Yo siempre lo voy a estar documentando Grabando y todo No pasa nada Pues bueno pues vamos a cerrar el video Ya saben Yo soy el Jeraboy Y aquí andamos Bien Jalados Chau 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 Now I got a ride or die